Bienvenidos a las transmisiones oficiales de la Fórmula Internacional. Me parece que es Pedrito, ¿eh? Sí, 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 fue Pedrito de Vox. Sí, fue Pedrito de Vox. Agarró la parte sucia. Vamos a ver si sale. Sí, esta vez la suerte nos acompañó. Al contrario de la mañana que tuvimos un problema similar, pero fue al revés. Que yo me despisté por un error que fue culpa mía. Y ahora esperé paciente para no cometer los mismos errores en la mañana. Así que bien contento con los resultados. ¡Tres, dos, uno! ¡Ganó Andrés Naranjo con el Peugeot 208! En el sector Tanez, va Pedrito por adentro. Se van a aplaudir los dos puntitos y se aplaudieron. Y se van afuera los dos. Una lástima. Que tiene la bandera chilena y la bandera argentina. Que va a recibir la bandera cuadros. Uno nunca se lo imagina así. O sea, uno trabaja para ganar. Bueno, este fin de semana se nos dio. Pero te repito, es el trabajo de todo el equipo. Yo solo me dedico a manejar el autobús. ¡Ganó Martínez Mucho! ¡Bandera verde que te quiero verde! ¡Estamos en carrera! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ganó Nicolás Barbadelata! Gran maniobra de estos dos pilotos. Nos están regalando una carrera para la historia. Mirá, Holguín no lo va a perdonar hasta el final. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ganó Cristian Esteban! La segunda carrera del año de la Tota Cepa Rey. ¡Ganó